Amigos, me van a disculpar las palabras, pero me emputa que nuevamente el gobierno del MAS despilfaze 4.5 millones de bolivianos en una nueva cumbre cuyo único objetivo que tiene es el demostrar toda la hipocresía y el falso antiimperialismo de los masistas. Evo Morales, en un gesto de completo oportunismo, quiere aprovechar el malestar que existe en importantes capas de la población mundial contra las políticas del presidente Donald Trump. Miren, el gobierno tiene todos los mecanismos e incluso instrumentos comunicacionales para difundir su posición política sobre Donald Trump, aunque con certeza no se sabe bien cuál es, porque es un chambergo total. Por un lado, recordemos en el aniversario del estado plurinacional el pasado 22 de enero, y las grabaciones se los puede encontrar, el vicepresidente García Linera se invindicaba y elogiaba la llegada de Donald Trump al poder, junto a sus políticas proteccionistas. Y después, a los días salió a la luz que Sacha Llorenti, el embajador de Bolivia en la ONU, participó de un sabroso almuerzo imperialista con Donald Trump y toda su cúpula. Ahí está toda la hipocresía de estos señores del MAS. Amigos, el país tiene muchas otras prioridades que atender antes que votar la plata en cumbres para la megalomanía y los caprichitos de don Evo Morales, que quiere darse el gustito de ser vitoreado por supuestos delegados y falso izquierdistas que se trae de otros países, a quienes les pagará todos los gastos, pasajes y estadía con plata del pueblo. No, señores, está mal. El país debe gastar lo poco que tiene de recursos en temas de salud, servicios básicos, educación. Por favor, hay miles de niños que no tienen que comer, que están en las calles. Otros que salen a las carreteras a pedir limosnas. Otros que tienen que meterse clefa bajo los puentes. No sería mejor gastar esos 4.5 millones de bolivianos en acciones, que solucionan, aunque sea en algo, ese tipo de problemas. Ni siquiera países que les sobra la plata despilfazan, así como este gobierno. Más de 4 millones de bolivianos que serán gastados, además, de la forma nada transparente, porque según el decreto que autoriza este gasto, será sin licitación para la jauja de algunos masistas. Todo para la impostura de que son antiimperialistas, anticapitalistas, antiburgueses, cuando en la práctica son todo lo contrario. Bajo el amparo del actual gobierno, han nacido los nuevos ricos casi burgueses, producto del aprovechamiento de los recursos del Estado y la corrupción. La misma gente que está en el gobierno, empezando del presidente, en sus ministros y otros altos funcionarios, se dan casi los lujos burgueses. Ahora, actualmente, de la anterior cumbre que también organizó el gobierno del MAS, donde también fue un tiradero de plata, si se acuerdan, donde Evo Morales lanzó sus famosas frases creyendo que tenía completo dominio de los temas y todo terminó en burla y mofa internacional. Las famosas evadas de don Evo Morales, esperemos que ahora no termine en lo mismo. Recuerden, ahí está a continuación. Cuando hablamos del pollo, el pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres, cuando comen este pollo, tienen desviaciones en su ser como hombre. Todos tomamos Coca-Cola, lamentablemente. Pero cuando se tapa la taza del baño, compra Coca-Cola y echa a la taza del baño. Pasa minutos, ya está destapado la taza del baño.